Bueno amigos continuamos con el siguiente video y vamos a hacer ese video de las motos Vamos a comparar moto con moto a ver quien tiene mas fuerza de caballos Vamos a ver, vamos a elegir aquí Cuantas motos contra cuanto Mucha, Gerson, mira Dios Gerson Dice, habla Gerson, basura el güey dice Gerson, como que matas de clavo Salí del clóset Mucha Gerson no quiere hablar, que será pues Que será Gerson que no quieres hablar Es sin perpuesta Gerson, es sin perpuesta Ok, entonces enfocamos aquí Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver La mosaica Mucha buena la moto de ahí Vamos a poner la moto ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué te miras? ¿Ah? Porque es bien bonito Porque yo no puedo verme Y quiero verme por primera vez Roma Se voltea a ver como que se vea Que pasa que es tan bonito No, soy guapo No hay ni un hombre tan lindo como yo No hay mentira, a ver, solo para la Yaki y la Meli No hay como dijo Ah, se hizo para la Yaki y la Meli Bueno, este Ustedes no conocían Roma si no fueran su jefe Oita, banco Y te quiere roberte a la Yaki Y te empieza, ya ve No puede, ya ve Te empieza a casaquear ¿Por qué me jugaste el cabello? O Meli también Empieza a casaquear así con terapia Ahí en su carro Y te empieza a platicar Ah, bien se va Digamos que, digamos que si un día de estos te casasquea bien Y te hace mirar Vamos a hacer novios o mujeres o cosas así ¿Qué harías con él? ¿Por qué no? Porque no Porque no Porque no Y por qué metería a mío Y por qué metería a mío Pasaba en la moto Para, a ver si hay ese hombre Lucha Vaya ¿Cómo, cómo dijo ella, güey? ¿Cómo que diga esto para la cara? No Mira, yo entiendo que yo para la cara Y yo para mí Aderigua qué significa ¿Por qué estás diciendo para la cara? Pero yo para la cara y para la cara No Revisá bien tu diccionario Y dice para no decir para la verga Ah, entonces lo tenía mal Porque yo decía Para la cara Lo mismo No, es lo mismo ya Ah, entonces me equivoqué Me equivoqué ¿Y por qué no le daría una oportunidad apilada? Porque no Mucha, este Vivo pues La elección de la moto No, porque No, porque No, es que La verdad que Lo que pasa es que Ya pues Lo que pasa es que me van a hacer Me van a hacer llorar Los viejos son más ricos Será vos ¿Cómo así? Los viejos son más ricos Y se les queda viendo Mucha y el viejo Que ya ve A él se le quedó viendo Palamas Las viejas desean a Crist Esa doña Esa doña ya no mira Todavía lo desea Hasta como Es que Se equivoca Mija Le dice Los viejos son más ricos De la hija Porque los viejos son más ricos Después dice Porque los viejos saben más Pero cuando ya iba por la otra Ella va caminando Y viene a frente Y se paró y dijo Y ellos tienen más experiencia Ellas tienen más experiencia A ver ¿Sería mejor un hombre así O un hombre así como Ocho que no ha tenido mujer Que él nunca ha estado con nadie? No, yo ahora sí Que no hayan tenido mujer Para vos Ah, no Hay gente que desea La gente con experiencia Mira Y de hecho Hay cuiras Que desean más a los viejos Mira A ver 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 Que como que Que desean más los viejos A ver A ver Mucha Ahora Solo porque Solo 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 porque Quisiera Barba No significa Que es viejo No le hago nada A veces también Porque mi nada Se te moja Baja Bota Oye Yo como estoy haciendo Las mímicas Que hizo la viernes ayer En Cristian Ya quieren que me lo muera Para la venta Cristian Que usted como le gustan Las viejas O las Vaya 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 Me gusta La chica La chica ¿Por qué lo pregunta? Pregúntale Para que coma A la pierna No No Te hice una pregunta Porque Van a decir Que vos Que eres la barbita Que me gustan Que me gustan las viejas Me gustan las viejas Porque me gustan las mujeres No, pero las mayores Las menores ¿Cómo son más calidad? Que estén mayores que estén Ah, pues Mira, tenga hoy Aunque sea viernes Aunque tenga hoy Aunque sea de pollo Aunque sea de No El punto es Que media vez llega una chava O sea Tal vez está mayor que vos Pero está en buena Estaba Pública Te gustó Y le gustaste Pues cree que no le vas a entrar Ajá No, pero para la zona No, no No hay 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 Da igual Aunque sea una viejita Mira Hay una mujer Que sale en una Mira 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 Mayna Digo Ah Tiene hoy Pues Sí No, pero recuerde Recuerde Que ya una mayor edad Pues ya el ojito Ya no Ya ese ojito de pollo Ya como que Un montón de chavitas puras Como la Como la Yacy Ajá Como 15 años Algo así Ajá Mira Pues se mojan Al ver a un viernes Que anda aquí En el jabalí Mira Yo me quedo así como ¿Quién? ¿Quieres que te diga dos nombres? Mira Mira A ella le interesa Quieres saber ¿Quién es? Cuatro chavas Mira Yo me quedo Yo platico con aquel Digo Vos no te quedo Mirame Mirame La esa chavita Yo cuando miro A las patas Pura guirita Miraba Yo le digo Bolio Tienes pego Cargar la pijita De mapache Y la mano Digo yo Como según creencias De esa cosita Del mapache Amar a la mujer O sea Hace que te atraiga Al hombre Ajá Que te guste ¿Vos dónde ven esa pijita? Cuando lo mire Mirá Vos dónde ven esa pijita Mirá Solo con que le agase Un poquito así No hombre Solo con que le toque Así que tal Mirá Mirá Ese güey Ese güey Le digo Bolio No te Mira Mira Me enseñan los mensajes De la chava Le dice No te voy a decir ¿Qué voy a decir? Mira Dice la chava Dice 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 ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Por acá el percirco Anda No muchacho No muchacho Palabocleto Vaya Mirá La chava Le dice No es que yo quisiera Tenerlo Me abrazo Abrazarlo Besarlo Esa Viriza Digo yo Yo Una, tres, cuatro Yo no sé Hasta aquí Yo no sé Hasta aquí Ese güey Tiene esa cosa Para atraer a las mujeres Tiene una sumaña ¿Y qué te digo? Porque eres cinta Agucha Venga Celestina Aguas Aguas Celestina Aguas Ey Botas 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 Más tarde Más tarde Van a estar rasurado Mira güey Aguas Ahí que viene Celestina Te va a oír Quedas con la pijita Llama Vieras donde le pasa Aquí mira Y Dios Se le moja Ah Si Este le moja Si es que Erson Viene Vota Y le hace Aquí Nada Mira Mira Yo Como yo Ya tengo Esto Yo ya tengo Esto Mira Le hago Así A Botas Mira Le hago Así Mira Como el güey Tenía un puño Vivo peso Mira Le va a hacer Eso Mira Yo estaba Así Como que No sé Que estaba Haciendo Llega El burro Así Como que Va Agarrando Un burro Así Rápido Después Me dijo Haceme A mi Pio Vamos a ver Cómo se Siente Haceme A mi En el coche Que Gracias Haceme A mi Basura Baje Haceme Haceme A mi Después Hacía Haceme 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 Dice Ay Bota Dice Ay No Bota Dice Mira Ay No 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 Mucha Pero Gerson Quiere ser Youtubero Y mira Atrás De mi Se pone Es que Mira Él quiere Ser Hay Quiere Quiere Ser Con Nadie Porque No Quiere Que Lo Miren Y Nunca Te A ver De Ah Bueno Mira Canale Si Salgo Para La Madre Dice Haceme Gerson Mira gerson dice que tiene su canal que se llama gerson hernández tiene dos vídeos subidos ahí dice que vaya que tiene que cargar un bloco un trozo siempre para pararse pero tenía novia y bonita mi voz de novia gerson me ha llegado porque tenés huevos y y está nervioso está nervioso muchas de todas las patosas que agarren a gerson ahí ah todas las mujeres son bonitas y con ella muchas cómo hace eso que mirá toda esa que mirá apagó lo chillaron la yaki la chiqui yo a tu o cómo se puso el día que le quitaron la playera a 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 ¿Quién le fue a besar al cachete de Nexel? Ah, sí, es verdad. A la Yaki se le mojaban en ese momento. No. Bien, bien, bien. Bien, le gustó. Hasta la chiqui que di aor, man. La Daniela también. La Camisa. La Yace. No puede. La tía ayer, cuando vi que la Yacy le dio a usted por la carrera. Yo no fui, le digo, ni toque a tú. Daniela. Mucha vida, la Melisa, pues. A Jordi. Ah, yo pensé que esta franjita era verdad porque. Yo, madre, yo no te eché a Jordi porque Jordi ya iba a llorar. ¿Y por qué? Jordi. Pero ¿quién le dio un beso? Yo no le di un beso a Jordi. Yo le di un beso a Jordi. Ni a tú ni a Jordi. No, no, fue cuando le estaban quitando el zapato. Ajá, para nada. Cuando le jalaba los zapatos a Jordi. ¡Jordi! Fabi, digo, este. Y aquí, ¿cómo te gustan mayores o menores que vos? De las dos, claro. Ay, está bien. No, no, más o menos. Universal. No es el más. Universal. ¿Viejos y menores? ¿Qué significa que sea universal? Haz que le entras a todo. ¿Es como un cargador? ¿Por qué es universal? No, porque universal significa lesbiana y toda la cosa. Ajá. No, vaya. Es que yo, a mí no me gustan las mujeres. Ahí está. Solo le gustan los mayores. A mí me gustan los machos. Pues sí, mayores o menores. A mí me gustan los machos. Míralas. Oye, que... Ay, mira. Ay, ahí está. Más o menos. Ahí es como habla Christian, güey. A mí me gustan los machos. Así es como cuando hacía un micuate, así cuando bailaba. Así, así es. No, que la... Mi mamá dice que le gustan las mujeres de este marco baja, que es universal. A mí le gusta la china, entonces. ¡Bua! Hay un buen título. Ah, ah, ah. Más tarde le voy a rec... Le voy a revisar su narco. Ahí pasa. No, no. Dísela ya que... Al rato no le va a ir a decir que yo le guste, sino le va a ir a preguntar. ¿Qué? Yo le voy a decir, yo le voy a decir... Usted, es cierto que dice la ya que que le gusta, le voy a decir... Opa, la cara va a decir... Y ahí está diciendo... A mí también. Ajá. Ya valiste, madre, burro. Tú, mami. Mira, vos. Chon. Chon. Chon, oye. Yo le voy a ir a decir ahorita. Es cierto que dice la ya que que usted... ¿Qué le gusta? Ay, a mí también, me he visto. Ah, de verdad. Ya valí, meíte. Ya le agarré a la trompa, hombre. Es mejor que vos. Eh, puta, ya no van a volar machete. Mucha. Mucha, ¿por qué la vez que le quieres beber a Chon? Vamos a empezar a hacer... Porque Chon habla cosas que no son. Ah, de tijera. Sí. ¿Qué es tijera, pues, Mucha? Dos mujeres que te agarran piernadas. Mira, no te queda más que tener mujer. No te queda más que tener...